Aiza, aiza obanlore, aiza obanlore Aaluyaosi, aaluyaosi Eleko, iaoba lomo ba Aiza, aiza obanlore, aiza obanlore 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 Y ya o ba lo mo ba Alu ya o si Elegó Y ya o ba lo mo ba Y ya o ba lo mo ba Y ya o ba lo mo ba ¡Aluya o sí! ¡Eleco! ¡Iya o ba! ¡Lomo ba!